Siguiente que Ana Bárbara y Rayleigh, que nunca los habíamos visto como muy juntos. A pesar de que tienen un hijo en común. Jerónimo. Jerónimo. Pues se presentaron juntos ayer en Chiapas, en la tierra de Rayleigh Barba. Y me gustó porque además él le dio un lugar muy importante en la noche. El que se merece. Sí, la verdad que muy bien. Ante todo buena persona. Con todo y que procrearon un hijo, Ana Bárbara y Rayleigh pocas veces o nunca habían pisado el mismo escenario. Hasta este jueves en que lo hicieron para celebrar la noche patria con un concierto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tierra del compositor, quien antes de partir habló así de tan singular suceso. Es lo natural. Somos familia para siempre de la persona con quien tenemos un hijo. Entonces, por supuesto, somos familia. Y es un gusto además coincidir. Y sobre el escenario y luego de interpretar algunos de sus éxitos, Rayleigh pidió un aplauso para la madre de su hijo Jerónimo. ¡Un aplauso! Y uno más grande a la señora Ana Bárbara que está por llegar y cantar para todos nosotros. Señoras, señores, niñas y niños. ¡Un aplauso a Ana! ¡Ellámelo viene! Por su parte, el intérprete de bandido se dijo agradecida con el público que aguantó las inclemencias del tiempo y no le importó mojarse. Gracias por tantos años aguantarme a mí, pero si aguantaron la lluvia, ya también fueron un soporte de la Bárbara. Un soporte emocional. Gracias mis bandidos y bandigas. Gracias pedazos de mi alma. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Bárbara! En la tierra de Rayleigh, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor, muy contenta de estar aquí. Feliz de la vida. ¿Cómo está Jerónimo? Muy bien. Bueno, estás en la tierra del papá de su hijo. ¡Viva Bárbara! ¡Viva Bárbara! Por cierto que María Arrocha, mamá de Rayleigh, se encontraba en primera fila coreando los éxitos de su hijo. Bueno, me siento feliz, inmensamente dichosa, agradecida mucho con Dios, con todo su público que nunca lo olvida y que este reencuentro ha sido maravilloso, con mucho éxito. Para Ventaneando, con información de Daniel Aceituno. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! ¡Ventaneando es ventaneando! Te vamos hoy a aventanar